Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Martín Charchora. Muchas gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio va a estar dirigida al Poder Ejecutivo, al Presidente Macri. Y volvemos a plantear lo que planteamos la anterior sesión. Nos parece que es un tema indispensable, importante y urgente resolver la situación de fabricaciones militares. Fabricaciones militares para la Argentina ha sido y es parte de la columna vertebral de su industria. El General Sabio estructuró, las planificó y para los que somos del interior, sabemos que en cada lugar donde ellas fueron radicadas, surgieron complejos industriales que beneficiaron muchísimo a las comunidades que tuvimos una de ellas. Yo hablo desde la tristeza porque San Francisco tuvo fabricaciones militares, la misma fue cerrada y nosotros vivimos el impacto de la alegría de contar con ellas, de cómo creció nuestra industria. Y de la tristeza de ver que tras su cierre nos costó muchísimo puesto de trabajo y nos costó muchísimo tiempo poder reestructurar condiciones para que crecieran otras industrias similares. Hoy Villa María, en el caso de Córdoba, que fue nada más ni nada menos una de las primeras que el General Sabio, si no la primera, que el General Sabio allá en 1942 inició, Río Tercero, en Córdoba, están sufriendo despidos, no saben si los mismos van a seguir existiendo. Hay gran incertidumbre y el Senado se abocó a este problema que estamos teniendo nosotros en Córdoba, también lo están teniendo en Santa Fe, se abocó y generó un proyecto que fue votado en el marco de los acuerdos de las votaciones de presupuesto. No entendemos por qué en estas sesiones extraordinarias no están incorporados este proyecto de ley, que como vuelvo a decir, es un proyecto indispensable, porque plantea la reincorporación de los trabajadores cesanteados de Villa María, de Río Tercero, plantea por supuesto que se acaben los despidos, que se acaben las cesantías de la misma, y plantea una mesa en la cual se puedan sentar las autoridades, nos podamos sentar también con comisiones de las cámaras y todo, para buscar alternativas de solución para defender a fabricaciones militares, en este caso de Villa María y de Río Tercero. Así que solicitar esta cuestión de privilegio, pedir al Ejecutivo Nacional, al Presidente, y por supuesto a través de su Lo Hablo Intermedio, para que tratemos este proyecto que es esencial. Cientos de familias van a pasar la Navidad y el Año Nuevo cesanteados. Cientos de familias van a pasar la Navidad y Año Nuevo bajo la incertidumbre de no saber si van a tener o no empleo. Y la verdad, esto es increíble que suceda, porque hoy tendríamos que estar tratando esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.